¡Suscríbete al canal! Ahora podemos hacer hueco en el equipo para 4 en total De acuerdo, gracias a quien se nos ha pasado el gimnasio de Sabrina Y tenemos 2 puntos de curación Uno por el gimnasio de lucha y otro por el gimnasio de Sabrina 2 puntos de evolución es mucho bien, sí, sí Así que, bueno, hemos gastado uno en Gaguinopeada Para poder tenerlo ahí que pim que pam Y voy a sacar un momento, aunque no va a formar parte del equipo A oveja Para poder A ver Ver si ya podemos mover la roca No se puede mover la roca todavía De acuerdo Pues lo devolvemos, no pasa nada Ea Tú Ahí Así Ahí Qué mágico Vale, vamos a explorar un poquito primero Qué podemos hacer por aquí El camino está despejado Vale, está el viejo verde ahí Mirando a las muchachicas Luego por aquí Esto está cerrado Y esta latia está aquí Vamos a ver las MTS y amigos que podríamos conseguir Porque nos vendría bastante bien movimientos ¿Qué piso está? Ah Uy, espera, 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 espera A ver Si le dabas aquí Te daba Vale, vale, vale Si le das cada tipo de bebida Agua fresca Soda A ver Agua fresca Me da la 16 Y la soda Vaya mierda De temes La verdad Bueno Vamos a comprar Aunque realmente podría ir a Fuxia directamente Y ya está Para esas cosas Porque al final Vale Aquí Ajá Ajá Una de De rompecosa De Excavar Otra Poder secreto Estaría bien Atracción Vale De momento esta A ver Quienes la pueden aprender Vale Excavar Puedo aprender La guinopeda Y microbio A ver Si Moveshot De momento Va bastante bien Así que no Y tiene bastantes Pepes Y este Si que solamente Lo puede aprender Microbio Tipo lucha Bueno De momento Tampoco lo necesita Pero Pero ahí la tenemos Por si acaso Ahí la tenemos Está bien Y aquí Pues tiene las típicas cosas Nada 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 Así que Vamos a ello Espera Aquí que había El señor este Me enseñaba Me enseñaba Cosas de la vida Como todos los señores Ancianos Verdad Abuelo Abuelo Vale Vamos a ver Vale Weepimel Están bastante Potenticos ya Eh parece Me parece Me parece que Psicoposa Aquí va a ser El diodo El El Cotto El Cotto Vale Psicorrayo Vale Si está al nivel 45 Pero no he evolucionado Todavía No pasa nada Y Misur Psicorrayo No no La verdad es que aquí Psicoposa Se va a meter La La buena La buenísima Entre el Vaya Por dios Donde está el éter El éter El éter Se compre varios éters Pero éters normales No max éters ¿No? Vaya por dios Pues un psíquico Ya está No pasa nada Vale Es que me suena que Compré éters normales Pero ya que estamos Ya que vamos La ciudad está En ciudad Fuxia Vaya por dios ¡Jami! ¡Jami correr! ¡Jami! Ahí estamos Vale ¿Qué le pasa a esto? Bueno Vamos a ir a Fibafuxia A por A por Provisiones Porque ahí Las verdad es que están Bastante bien Las provisiones Vaya por dios Gracias En primer lugar Éters En segundo lugar Limonadas Y Yo creo que Con eso Ya vamos tirando Para no tener que gastar Puntos de curación Aunque realmente Tengo bastantes Puntos de curación Así que ¿Cuánto es el máximo? ¡32 éters! Puedo coger Voy a coger 8 Que llevo 2 De puta madre Y limonada 12 Y las Las 10 Pokéball Que me corresponden Por Por los dos Las dos ciudades Anteriores Así que Con esta Ya tenemos la compra hecha Vale La Pokéflauta Entonces la tengo ¿O no? Un momento No, no, no Este no me la da Ah, ya tengo el Silph Es verdad No me acordaba Ya tengo el Silph ¡Uh! Vale, vale, vale Pues vamos a curar Uso punto de curación Que teníamos bastantes acumulados Y T, 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 T T, T Que podemos capturar y todo ¡Ojo, cuidado! Ah, no Que el Silph estaba Vale Olvidarlo No he dicho nada No he olvidado No, no No he dicho nada No, no He dicho nada No he dicho nada ¡Ah! Pues nada No podemos capturar tampoco Así que Vamos a volar Vi, 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 vi A ver A este emulador Va como le da la puta gana Siempre Siempre Además Es que es una pasada Pero bueno Vale Vamos a Saffron City No, Saffron City No, Saffron City Era la anterior No me No me Me estoy liando Yo ya No, me estoy liando Ay, madre Disculpe ¿Tienen libros para el cansancio? Sí Pero están agotados En fin Vamos a continuar Tangela Tangela tiene mucha defensa Normal que Vaya Así de difícil Lo que es la La Violación Del Tangela Vamos a ver Vamos a cambiar Micrófrio Porque es live Porque es lide Vale Agüita fresca Espera Vamos a Reorganizar un poquito esto Por favor Aquí Tore T-t-t-t-t-t-t-t Crucial Aquí Voy a cambiar Un poco a A Inopena Y si no Ya de ahí Cambio a Psicoposa Porque necesita subir Unos nivelicos Le vendría bastante Bastante Bien Vale Cororanim Quick attack Ah que puto Lilip Vale Pues entonces Vaya aurora Oye Corposo Que puta Vale 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 Bien 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 No hay problema No hay problema Limonada Y encima lleva la valla O sea que vamos Bastante Joder Estoy impodrido Vale Vamos a cambiar A Psicoposa Y de ahí Un rayo Me cago en la leche Puta Vale Si Viva la vida Vamos Curamos Una limonada Vale Estos ya están En un nivel Más aceptable Para poder empezar Para violarlos Vale Gloom Rayo aurora Joder Mira Me toca Lo que es la zona De una manera El paralizar Porque además Es que Mira lo que le he quedado Nada de vida Oh A la mamarla Fuera Bicho Bicho Uso Uso Lo ha reventado Vale Sorpresa No pasa nada No pasa nada Vamos a ir Levantando Pasiones Vamos a ir Levantando Pasiones Y Si Vuelve A la potencia Si te habéis dado cuenta Que está a más nivel Que Que Microbio No O sea Que ahora mismo Nuestro Nuestro Pokémon Más fuerte Voy a mirar los stats Voy a mirar los stats Porque eso Es algo interesante Que consideran Vale En cuanto a defensa Joder Que defensa Tú Está muy bien De defensa O sea Pues está mejor Está mejor Que los otros Pero madre mía Es que No sé si debería Evolucionar a Psicoposa Porque la defensa La tiene súper potente Pregunta Pregunta Os lanzo Debería evolucionar A Psicoposa Alguno que haya jugado A este hack Me puede decir Si conviene Evolucionarlo No Y además Es que la habilidad También es muy buena O sea Es que tío Que le pasa Que le pasa Microbio En cuanto a Sí, sí Pues se lo Se lo folla O sea Se lo viola De manera impresionante Además Vale, vale, vale Vamos a hacer El último entrenador De aquí Y en el siguiente Ya Lucharemos Contra Contra La jefa O la jefa Vamos a luchar Contra la jefa Uh Oh, mierda Mierda, mierda Oh Vale, vale, vale Que me ha hecho espora Pero no lo ha funcionado Vale Vamos a ver los pepes Para no tener que ir a Vale Vale Yo creo que ya Con esto Vamos de sobra Los tipo veneno Y los tipo bicho Curamos limonada Aquí Aquí Y aquí Por si acaso Y venga señores Nos vemos en el próximo Vídeo Adiós Vídeo 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 Vídeo